Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidio. De esta forma estarás actualizado en mi contenido. Comencemos. La televisión chilena ha creado muchas teleseries, incluso algunas de éxito internacional. Y obviamente si hay teleseries, hay actrices, muchas de ellas inolvidables que formaron parte de nuestra vida a diario, ya que seguimos sus actuaciones y también sus vidas. Hoy recordarás a estas famosas e importantes actrices chilenas que ya fallecieron. Escúcheme Agustín, antes de cualquier cosa quiero hablar con su hermano. No te preocupes Natalia, Ignacio debe tener una muy buena razón para hacer lo que hizo. Número 5. Paz Ira Razaval. Paz Ira Razaval Donoso, nacida en Santiago el 16 de mayo de 1931 y fallecida el 11 de abril del año 2010. Fue una actriz, directora de teatro y académica chilena. Entre sus actuaciones se incluyen las producciones La Madrastra, La Gran Mentira, La Represa, La Torre 10, Marta Las 8, Mi Nombre es Lara, Teresa de los Andes y su último trabajo en televisión Oro Verde en 1997. Gabrielita está muy bien. Terminó sus estudios, vive sola y está a punto de casarse. Amaba el teatro y su familia y se dedicó a cuidar a su madre, revela Ana María Palma sobre su tía, quien no tuvo hijos y nunca se casó. Esto no fue un tema para ella porque siempre decía que era un amante de la libertad. Se sabía una mujer independiente. Realmente lo siento, Marta, pero lo comprendo perfectamente. Va a estar muy bien con Jorge Chepa. Muerte Ira Razaval, que sufría de una artritis reumatoide, murió en su departamento en Providencia el 11 de abril del año 2010, a la edad de 78 años, acompañada de su nana. Su funeral se celebró en la iglesia de la Anunciación de Plaza Pedro de Valdivia y fue sepultada en el cementerio católico. Número 4. Lucy Salgado, actriz chilena. Lucy Salgado, nombre artístico de Ida Luz Salgado Solovera, nacida en Santiago el 31 de enero de 1932 y fallecida el 13 de julio del año 2011. Fue una actriz chilena de teatro y televisión. No, si es por el restaurante, tú sabés que la mitad es tuya. ¿Qué va a decir la gente? El teatro es un gran amor. Había dicho más de una vez la actriz. Y solo otro amor la llevó a alejarse de las tablas en 1979. Lucy Salgado decidió renunciar a su profesión para cuidar a su marido enfermo, el empresario Sergio del Pedregal. Bueno, pero calladito, sin que sepa nadie. Del que finalmente enviudó en 1980, quedando a cargo de sus hijas Luzanita y Paz María, y de la empresa familiar Yelo Fiesta. Nunca se volvió a casar, pero sí regresó a la actuación cuando de Canal 13 la fueron a buscar para ingresar al elenco de la madrastra en 1981. Pero por lo menos a ellas lo me decían, así que ahora van a trabajar. Hace dos meses que les estoy pidiendo esto de aquí, ¿ah? De ahí le siguieron innumerables producciones como Alguien por quien vivir, La noche del cobarde, La represa, La torre 10, Marta a las 8, Morir de amor, La villa, La dama del balcón, Mi nombre es Lara, A la sombra del ángel, entre otras. Enfermedad. Su enfermedad fue durante las grabaciones de Santo Ladrón en el año 2000. Salgado descubrió que tenía un tumor canceroso en uno de sus pechos. La actriz se sometió a tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer, entidad con la que los actores afiliados a CIDARTE tiene un convenio. Sesiones de quimioterapia y radioterapia ocuparon el verano de la actriz, hasta que su condición se agravó en abril. Lucy nunca quiso que su enfermedad se hiciera pública, pues temía perder su trabajo. Sin embargo, en el área dramática de TVN decidieron extender su contrato e incluso la consideraron para su rol en Amores de Mercado. Por esa fecha, la actriz se sometió a una operación para extirpar el tumor maligno, pero nunca más volvió a salir de la institución. Muerte, la actriz falleció el viernes 13 de julio del año 2000 a las 6 de la madrugada, víctima de un cáncer que la quejaba, hacía 6 meses y que se negó a exponer públicamente. Según sus cercanos, tenía 69 años, pero la edad era otro tema al que ella no permitía entrar. Sus restos fueron velados hasta el mediodía del 14 de julio del año 2001 en el oratorio de la funeraria Hogar de Cristo. Luego, el cortejo fúnebre se trasladó hasta el Parque del Recuerdo, donde se ofreció una misa en su memoria a las 16 horas antes de su cremación. Número 3. Liliana Ross Liliana Ross nacía en Genova el 30 de marzo de 1939 y fallecía en Santiago el 10 de junio del año 2018. Fue una actriz y directora y productora de teatro, conductora de televisión y académica italiana nacionalizada chilena, que contó con 50 años de trayectoria artística. Recibo mucho cariño, mucho cariño. Las mujeres me dicen, usted está bien. Carrera artística. Actuó en las obras de teatro Ensayo de la UC, Como la vida es sueño con Héctor Noguera y La pérgola de las flores. Fue docente en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y tuvo como alumnos a los destacados actores Claudia Di Girolamo y Alfredo Castro. También fue la directora fundadora de la Escuela de Comunicación Escénica de Universidad Nacional Andrés Bello. Se me olvidó presentarme. Yo soy Elvira Jordán. En televisión fue recordada por sus papeles principales en las telenovelas La Colorina de 1977 y Machos del año 2003. A los 79 años y repentinamente murió la destacada actriz Liliana Ross. Muerte. Liliana Ross murió en su residencia de Vitacura el 10 de junio del año 2018 por causas de un síncope. En el año 2017 se le había diagnosticado demencia frontotemporal que derivó a la enfermedad de Alzheimer. Fue velada el 11 de junio del año 2018 en la parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura donde recibió la compañía de sus familiares, amigos y círculo artístico más cercano. Tras el último responso, los restos de la actriz fueron trasladados en caravana al cementerio Parque del Recuerdo donde el cuerpo de Liliana Ross fue cremado. Supongo que iré hasta que me acompañe la salud, el amor lo voy a sentir siempre. Si no puedo pararme sobre un escenario en un tiempo más, trataré de estar siempre cerca del escenario porque lo voy a necesitar. Número 2. Silvia Piñeiro, actriz chilena. Silvia Javiera Piñeiro Rodríguez, nacida en Santiago el 27 de junio de 1922 y fallecida en Santiago el 15 de mayo del año 2003, mayormente conocida como Silvia Piñeiro. Hola Piñeiro, fue una actriz chilena, Premio Nacional de Arte de Chile en 1988 y ganadora del Premio Ondas a la Mejor Actriz Iberoamericana de Televisión en 1969. Oiga usted, mi caballero enamorado. Cuando pida, él sí a una dama como yo. Fue una de las pocas actrices chilenas, abiertamente alesandrista y ferviente admiradora de Augusto Pinochet. En su carrera actoral, Piñeiro participó en 70 obras de teatro, 25 de ellas producidas por su compañía, 12 telenovelas, 2 películas. Cuando salgo, que la gente me quiera tocar, me abrace, me dé las gracias, me diga que Dios la bendiga, que nunca se vaya de nosotros, que nos ha dado tanta alegría. Últimos años, en 1997, se hicieron públicos los efectos de su cesantía y de la inadecuada administración de su dinero. Incluso hasta poco antes de su muerte, la actriz insistía en su necesidad de trabajar. La noche de octubre de 1997, en que apareció en silla de ruedas en el programa Domingo a Domingo de Megavisión, llevaba un año cesante. La noche emocionada, habló de la precariedad económica en que vivía y rogó por un trabajo. El dinero del Premio Nacional 20 UTM y las tres pensiones de gracia, cada una de unos 66 mil pesos, no le alcanzaban para vivir. La actriz falleció a las 2 de la madrugada del 15 de mayo del año 2003. Sus restos fueron velados en el cementerio Parque del Recuerdo. Mira, Tuca, lo que esa malvada de la Adriana le ha dado al Tuco para vender. Calzoncillo. Número 1, Ana González. Ana González Solea, nacida en Peñalolén el 4 de mayo de 1915 y fallecida en Santiago el 21 de febrero del año 2008. Fue una actriz y comediante chilena que actuó en teatro, cine, radio y televisión entre 1934 y 1996, logrando reconocimiento popular por su célebre personaje, la de Sideria. Buenas noches, caballero. Señorita, es posible ver un video. Cualquier cosa que usted desee ver se le proporciona aquí, en este establecimiento. En el programa cómico Radiotanda de Radiominería. González no contó con estudios formales, pero trascendió por todos los géneros escénicos. Desde la comedia popular hasta el teatro épico universitario. Fue la primera actriz en ser galardonada con el Premio Nacional de Arte de Chile en 1969, junto a Malú Gatica y Silvia Piñeiro. ¿Adivine quién soy? La vieja el zorro. El 8 de mayo del año 2014, la revista Caras publicó un reportaje en el que revelaba que, tras quedar viuda, Ana González tuvo una relación lésbica de más de cuatro décadas con Luz María Sotomayor, quien se convirtió en guardiana de su patrimonio. De Cideria Pérez, retabales, cabeza, machuca, por parte de madre, ¿y qué fue? Anita González dedicó 60 años al teatro. Retiro. En 1995 se retiró del teatro, luego de olvidar su parlamento de la obra Viejas, que protagonizaba junto a Yoya Martínez, causando el cancelamiento de la obra. El incidente indicó que padecía la enfermedad de Alzheimer desde ese año. La compró, la mandó a hacer. Y mi mesa, rouse, rouse, over there. Ah no, cochiná, no señor. Muerte. Falleció el 21 de febrero del año 2008, a las 25 horas, hora chilena, en su departamento de la calle Miraflores, en Santiago Centro. La causa de muerte informada fue un shock séptico de foco urinario asociado a la insuficiencia renal aguda y a una insuficiencia hepática. Su funeral tuvo lugar en la iglesia de La Merced, en Santiago.